He tenido que cortar porque no sé qué ha pasado con mi mano, que se me ha vuelto loca y ya sabes lo que me ha pasado. Y he traído con esto, para que se le pesara. Ay, madre mía. Esto pesa. Y aquí estoy echando todas las cosas. ¿Puedo pesar para él? ¿Tú puedes? Bueno. Sí, pues sí. ¿Cómo hay un momento aquí? ¿Cómo pesa? Y su pesa un montón, chicos. Mira, todos vamos a la academia. A ver, coge esto que yo me estoy revertiendo. Ah, te puedo ponerlo en el suelo. Voy a intentar hacer un choque. Voy a meterlo en el casillo. Y voy por aquí. Y voy por aquí. Y voy por aquí. Y voy por aquí. Me lo reminder de este pasillo. Me lo he puesto. Me lo he puesto. Y lo he puesto. Y creo que todo son los que utilizan en el mundo. Y lo he puesto extraer. Y lo he puesto aquí. Aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y se ve todo así. Voy a poner la canocita ahí. Ya, ya la he puesto. Voy a esperar aquí afuera y mirad la chica, qué bonito, eh. Qué bonito. Mirad, el restaurante que os dije antes, eh, se llama, eh, bueno, va bien, es una pizzería y también venden hamburguesas llamadas Romayos. Mirad, por aquí adentro son los hamburgueses y todas esas cosas. Bueno, mirad, allí hay. Mirad, ahora sí podéis ver qué pone Dune's Store. Podéis lograr a verlo. Sí, ahí pone Dune's Store. Ya lo habéis visto. Ahí también pone Dune's Store. Mirad. Está de mayo, voy a dejar de nuevo para terminar. Mira, pero esta tiene lo del vino. Mira, ese es de uva, eh. ¿Eh? No tiene nada de acor. Es de niño. Algo a comprarlo. Te gusta, ¿no? Sí. Yo me voy. No tiene nada de... Yo casi... Ese es del niño. Ese tú sabes, ¿verdad? Sí. Yo casi me lo he visto ya del niño. Porque tiene un baño de acorre. Eso. Eso. Mañana ya está en guapa. Mañana venimos con el café. Y mira, mañana vendremos. Como... Oh, sorry. Como oí de escuchar, me diste ahí yo casi mato. Broma, broma, broma. Tampoco me he tenido una persona. Casi me he hecho con una por estar aquí haciendo un video para ustedes, ¿eh? Para ustedes mismos. Sí, sí. Y mira, ahí vienen todas las cosas. Mira, por aquí vamos al sitio. Y mira, una plazaleta. Por ahí la pizzería. Cena, dinner. Para quien no lo sepa, es cena en inglés. Y pizzería romayos, dinner. O sea, pizzería romayos, cena. Y un Indian taste. No sé lo que significa. Lo que significa. Taste. Y mira, aquí como que... Un bar, ¿sabes? Como... A ver, no sé cómo explicarlo. Como que un... Esto es como que un... ¿sabes? Un bar de café. Y aquí está el Indian taste. Que siempre está abierto. No sé por qué. Tendrán visitas. Aunque yo siempre que paso no veo ni a una persona. Ni a una persona, la verdad. Ahí es donde se come. Y aquí es donde se pide. Mira, ahí se ve algo. Pues sí hay alguien. Y creo... Creo que allí esa persona está comprando. Mirad, el romayo más de cerca. Ahí lo es. Y aquí estamos pesados por un frío. Un frío, chicos. Es que, madre mía, lo que me hacéis pasa. Por allí hay como que un vecindario. Me... Hasta me arden los ojos. Mira. Y una tienda. Esa tienda. Y... Coches, todo eso. Y por aquí llegaríamos a lo que vendría siendo el túnel. Ese quedó. Para llegar al... Y la parola ahí está. Pa' poco calumbran, ¿eh? Un macho... Qué frío en las manos. Hasta la gente está aquí y sienten el frío. Y mira que está en la vista el frío, ¿eh? Porque es que... Tore de esta ciudad, hija mía, pero... Por... Por... Por el frío que hace hoy. No, no, no. No resiste a nadie, ¿eh? Porque hasta las orejas tengo congeladas. Me voy a poner el gorro aquí. Mira. Estoy sin el gorro. Me lo voy a poner en el gorro. Estoy sustituyendo... El teléfono. Aquí. A ver. Aquí. Y... A ver, a ver. Ya. Ya me lo he puesto. Me estoy bajando las pones para que... Para no tener frío. Mira. 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 Como lo que vendría siendo una... Una disparadera. La ves. Y pasamos otra vez por aquí de vuelta. Por ahí. Están jugando un partido. O entrenando. Mirad. Allí al fondo. Están como que entrenando, ¿sí? En los dos campos. Y al fondo. Hay gente allí. Y al fondo se logra ver como que a unos niños pequeños jugando a fútbol. O sea, entrenando. ¡Ah, fútbol! O sea, hoy chicas, no me acordaba. Hoy es viernes, ya. O sea, ya... Ya pronto en España vendrán las vacaciones... No. Sí, vendrán las vacaciones del puente. Del puente. Ya dentro de poco, ¿eh? Los españoles de allí de España se van a numerar un niño. Y los adolescentes de unas clases que seguramente para ellos no les gustará. A otros aquí, a otros. Mira, allí se logra ver. Bueno, aquí sí se ve. A la gente que está entrenando. A los mayores que están entrenando. Y aquí, a ver. ¿Qué le he hecho conmigo de la mano? Allí, mira. Ahí. Es que no se logra ver, ¿eh? No. No, mirad. A ver si lo rotan. Pero hay niños, ¿no? Que no quería ver. Puntitos ahí. Pues esos puntitos son los niños. Ay. Y chicos, mirad mi sombra. Mirad. Pero están cayendo los pantalones, pero no mucho. Mirad. Ahí se ve. El niño yo seguro sería entrenamiento de coquero. Creo yo. No sé lo que sería. Pero mirad. La casa de antes. Y el huecazo que hay por allí. Un huecazo. Para que pase en el coche seguramente. Mirad. Es que no se logra ver nada. Ay. Habéis visto como camina. Es que aquí apenas. Apenas. O sea, para mi vista sí, pero para la vuestra no. No se lo grabé. Un momento estoy tapando la cámara con mi manga. Pero un momento. Ya la destapo. Es que me estoy grabando las manos. Y así. Mirad. Esto es como que el huerto del colegio. Mirad ahí. 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 Ahí se lo grabé. A los niños. Mirad. En fila. Tirando a puerta. Esas porterías. O sea, chicos. Esas porterías son muy pequeñas, chicos. Para los niños. Que mis seguidores de España que jueguen fútbol 7. Esas porterías. La altura promedia de esas porterías. Por lo menos. De aquí, ¿eh? De aquí. No puedo decir nada más. ¿Qué chicos me habéis visto? Esas porterías. ¿Me habéis visto? Wait, wait, wait. Otra. No me lo hubiese. He estado haciendo ninguna. Estaba diciendo espera. Y creo que el hombre se ha creído. Y no le estaba diciendo espera. y aquí vamos a cruzar con las manos congeladas, pero cruzamos, eh, cruzamos, batallamos para no congelarnos, pero cruzamos, vamos loco, vamos, 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 corre, corre, hijo de ti, ay, mira el otro peñón, no manches, veo, casi me, casi me atropillan, no, broma, me atropillan, pero es loco, es loco, has visto lo rápido que iban esos coches, mira, esos coches como que se iban en autopista, estaba mirando, estaba mirando para ella, mira, chicos, es que tú escuchas, no, la gente de aquí se piensa, o las calles que llevan en la autopista, porque como no ven ningún semáforo, pues entonces, mira, pero, es que me estoy curando las manos, os lo juro, me las estoy hasta lamiendo, chicos, me las estoy hasta lamiendo las manos, me las estoy hasta lamiendo, madre, como, no puedo, no, 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 no puedo sacar ni las manos, y sabes, la gente, aquí como que, no, no, no,